Se presenta el nuevo atractivo turístico de la capital El Festival de la Ruta del Corazón abre sus puertas para que locales y foráneos acudan a disfrutar de sus atractivos La oferta de comida gourmet y popular, conciertos y exposiciones serán los eventos que habrá durante este fin de semana en la calle de Alonso Esto con el fin de que dicha zona sea mayormente trasladada por los visitantes Y con ello se vuelva un concepto que le dé valor agregado a la oferta turística de la ciudad Así lo mencionó Miguel Ángel Molina Santoyo, empresario guanajuatense y miembro del comité organizador Pues mira, referiéndose a concepto, nosotros lo que pretendemos es crear un producto turístico Que pueda ser importante para la ciudad y para el estado de Guanajuato Entonces, actualmente ya tenemos ocho meses trabajando este proyecto entre vecinos y empresarios, comerciantes de la calle Alonso Entonces, nuestro objetivo a mediano plazo es poder subir la vara de todo lo que estamos haciendo Y a qué me refiero con subir la vara A nosotros nos gustaría que para el próximo año pudiéramos sumar a más dependencias Ya no solamente a la iniciativa privada, sino que también a la Secretaría de Turismo Estatal Obviamente la Dirección de Turismo Municipal ya nos está apoyando con toda la logística Y con todos los permisos que se requieren Sin embargo, nuestro objetivo no se queda aquí Lo que queremos es consolidar esto como un producto turístico exitoso Pero que también sea un producto turístico que genere valor No solamente para nosotros como comercios y para los vecinos Sino que para la ciudad en general Y como lo pretendemos lograr Lo que nosotros queremos hacer es que artistas mexicanos, artistas guanajuatenses Intervengan en la calle Alonso Y no solamente sea como una decoración Sino que pueda ser una obra de arte Para que la gente camine en la ciudad Que en sí misma nosotros creemos como guanajuatenses Que la ciudad es una obra de arte Una obra de arte, una ciudad patrimonio Y así queremos que la calle también se consolide como un producto turístico Que tenga un valor mucho mayor a lo que le estamos dando en este momento La finalidad de este proyecto es crear nuevos conceptos Que revitalicen el turismo en Guanajuato Y los visitantes puedan aprovechar este tipo de eventos Para conocer más sobre diversos puntos de la capital La intención por parte del comité organizador Es hacer este festival en la calle de Alonso Un fin de semana al mes La primera edición es este fin de semana 14 y 15 de agosto Desde las 11 de la mañana a 11 de la noche el día sábado Y el domingo va a ser de 11 de la mañana a 8 de la noche Con el fin de no generar un impacto vial negativo en la ciudad Y estas ediciones, por lo menos este año Se tienen pactadas que sean una vez al mes Durante un fin de semana El 2022 ya es una incógnita Pero es una incógnita que sabemos que va a ser una incógnita positiva Tenemos muy buenas expectativas Tenemos muy buena respuesta tanto de vecinos Como de comercios, como del gobierno Es algo que nosotros tenemos como filosofía Realmente nosotros solos no podemos hacer mucho Pero si sumamos al gobierno, a la iniciativa privada, a los vecinos, a Sectur Esto se puede convertir en algo grande Este fin de semana, tanto sábado como domingo La calle de Alonso permanecerá cerrada de 11 de la mañana a 11 de la noche Puesto que será el epicentro de esta oferta cultural y gastronómica Para que tome sus precauciones y utilice vías alternas Para el sistema de noticias de TV Guanajuato Con imágenes de Axel López Informó Jairo González ¡Gracias!